La carrera ya va a empezar Con valor, fuerza y coraje Hoy debemos un récord batir No importa el calor o el frío Si es por tierra, pista o arena El fundista siempre está listo A cumplir cualquier reto y ganar De la costa a la sierra y la selva Hoy venimos a competir Con la fuerza que nos caracteriza Correremos hasta ganar No importa la edad, ni el sexo Ni la raza o condición social Porque aquí todos somos iguales Solo unidos por un ideal Solo unidos por un ideal Solo unidos por un ideal Porque aquí todos somos iguales Porque aquí todos somos iguales Para que worden de la costa a la sierra Solo unidos por un ideal No importa la edad, ni el sexo Solo unidos por un ideal Que sonido de la sierra Solo unidos por un ideal Así que todos somos iguales Que sonido de la sierra Adelante fondista peruano, que la carrera ya va a empezar Con valor, fuerza y coraje, hoy debemos un récord batir No importa el calor o el frío, si es por tierra, pista o arena El fondista siempre está listo, a cumplir cualquier reto y ganar De la costa a la sierra y la selva, hoy venimos a competir Con la fuerza que nos caracteriza, correremos hasta ganar No importa la edad, ni el sexo, ni la raza o condición social Porque aquí todos somos iguales, solo unidos por un ideal Solo unidos por un ideal Solo unidos por un ideal